Hey mamá, me siento aliviado Así ya ha marchado esa mala gata Que tanto daño a mí me ha causado Había regresado la malagradecida Olvidándose la muy malvada De todas las noches que me había arañado Pero se acabó, por eso me río Porque nunca olvido que por otro gato Ella me abandonó Le dije que vienes a buscar Si la leche se acabó Como tú no la querías Otra gata la tomó Y ahora basta de arañar De ti ya no quiero nada Eres una mala gata Y te tienes que marchar Música Hey mamá, me siento aliviado Al fin se ha marchado Esa mala gata que tanto daño a mí me ha causado Había regresado la malagradecida Olvidándose la muy malvada De todas las noches que me había arañado Pero se acabó Por eso me río Porque nunca olvido que por otro gato Ella me abandonó Música Le dije que vienes a buscar Si la leche se acabó Si la leche se acabó Como tú no la querías Otra gata la tomó Y ahora basta de arañar De ti ya no quiero nada Eres una mala gata Y te tienes que marchar Vete ya, vete ya Eres una mala gata Vete ya, vete ya Tu cariño casi me mata Vete ya, vete ya Eres una mala gata Vete ya, vete ya Tu cariño casi me mata Vete ya, vete ya Eres una mala gata Vete ya, vete ya Tu cariño casi me mata Vete ya, vete ya Es una mala gata.